El mexicano Luis Fernando Tena fue presentado oficialmente como el nuevo estratega de la Selección Nacional, que en la conferencia de prensa indicó que el objetivo es llegar al Mundial del 2026, con sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá. Después podremos ganar o perder como cualquier otro equipo, como cualquier otro técnico, pero muy contentos de estar aquí, con una gran ilusión de hacer algo importante, de hacer algo que le dé mucha alegría al pueblo guatemalteco, un país tan futbolero como este, y sí, como bien decía el ingeniero, pues la idea es, el objetivo es calificar al Mundial 2026, y para eso necesitamos a todos, necesitamos la ayuda de todos, sumar todos juntos para lograr el objetivo, así que muchas gracias por estar aquí, nosotros estamos muy contentos, la idea es durar mucho tiempo, el mayor tiempo posible, por lo menos hasta el Mundial 2026, y en eso seguiremos, en eso enfocamos toda nuestra batería, toda nuestra atención. Asimismo afirmó que antes del 15 de enero próximo, se estaría haciendo pública la primera convocatoria, para los duelos que se tienen en la primera fecha FIFA del 2022. El Combinado Patrio realizó durante este año una participación internacional paupérrima, fueron eliminados por Curacao en la búsqueda de ingresar a la octogonal final de la CONCACAF para clasificar al Mundial de Qatar 2022, además de sufrir una doble eliminación de la Copa Oro, la primera al quedar fuera de la ronda preliminar, a la postre favorecidos por el COVID-19, participaron como invitados y nuevamente fueron eliminados. En los primeros minutos nosotros salimos a tratar de ofender al rival en base a fútbol, y lo controlamos, y bueno, después por momentos, por supuesto, el rival salió a buscar el partido y nos empató, después creo que el segundo tiempo fue un partido más parejo, donde fuimos más inteligentes y cada llegada nuestra creaba peligro, y eso hacía que el rival se preocupara, y pudimos anotar el segundo gol en los minutos finales y nos dio el resultado para ahora no confiarnos y manejar en casa con inteligencia. El conjunto de comunicaciones visitó al Montagua de Honduras en la ida de la final de la liga CONCACAF, un duelo bastante apretado donde los salvos mostraron su superioridad, sacaron provecho de algunas jugadas que lograron generar y el resultado fue el 1-2, una victoria sobre los catrachos. El uruguayo Willicoito Oliveira, entrenador del exacampión nacional, brindó sus impresiones al finalizar el duelo. Por su parte, Diego Vázquez, entrenador del ciclón azul, se mostró satisfecho por lograr llegar a una nueva final, y es para romper esa mala racha que en las últimas dos finales a las que accedieron fueron derrotados. Me ocupa en esto, la verdad que es todo para disfrutar, preocuparme nada porque es todo felicidad llegar a la final de este torneo por una vez más, y haberlo recorrido, haber disfrutado el camino y estar en esta instancia, sí me ocupa, bueno, todo lo bueno que tiene comunicación y todo lo que hizo en el camino para llegar a esta final, al igual que nosotros. Tiene jugadores interesantes como, bueno, Santí, Anangonó, el equipo Contreras, Lacayo, pero Montagua también tiene muchas fortalezas y tiene jugadores de mucho peso que lo pueden contrarrestar y hacerle daño. ¡Gracias!